Épica respuesta de Adán Augusto a Latinus. Señoras y señores, Adán Augusto le contestó a Loretito, pero también le contestó a todos esos empresarios, esos negociantes, este tipo de personas que lucran con la prensa y que utilizan medios de comunicación para hacer sus negocios. Señoras y señores, le manda un mensaje directo a Roberto Madrazo, a los socios de Latinus y también a Loretito. Adán Augusto, después de ser multiseñalado por Televisa y por Latinos, estos dos medios de comunicación que casualmente diría el presidente, pues por algo será, ¿no? Bueno, que le han tratado de atacar durante estas últimas semanas. Adán Augusto, quitado de la pena y con una respuesta épica, le manda un mensaje a Carlos Loret de Mola. Que recordemos, hace unos días, salió un reportaje ahí en Latinus y bueno, escribía, le habrá tocado auditoría. En este momento estamos revelando que el principal operador de la número dos del SAT, Rosalinda López Hernández, es el eje de una red de empresas fantasmas que ha recibido casi 500 millones de pesos en contratos del gobierno de Chiapas. El gobernador es su esposo. Es lo que comenta Carlos Loret de Mola. Y bueno, el conocido como Lord Montajes tuvo dos respuestas, amigas y amigos, dos respuestas. Una, una mientras andaba por Zacatecas y otra en una rueda de prensa e incluso en estas señoras y señores, fue directamente a Latinos, en su cara, frente a sus micrófonos. Adán Augusto contestó. Adán Augusto contestó. Vamos a poner la primera, que es en una rueda de prensa. Aquí todavía no estaba Latinos. Todavía no le mandaba así como que el mensaje así tal cual directo, pero obviamente le respondía, ¿no? A pregunta expresa de los propios reporteros que estaban ahí, Adán Augusto fue el que señaló y el que habló sobre el tema y esto fue lo que comentó. Yo creo que Latinos, pues es un medio golpista, es un medio que siempre está en contra del movimiento. No tengo yo mayor opinión que esa, que es parte de la guerra sucia, ¿verdad? Y creo que no va a ser ni la primera, ni la última supuesta investigación. Así actúan, actúan de esa manera. Yo lo he venido señalando desde hace mucho tiempo y con mayor énfasis. Ahora que estamos en este proceso, participando en este proceso de selección, no veo que vayan ellos a cambiar su actitud. Latinos es una empresa, si se le puede llamar así, que ha contratado a un gatillero del periodismo a su servicio. Son los socios, son gobernadores, son exgobernadores, yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, que durante años se dedicaron a sangrar el presupuesto público del sector salud en casi todos los estados del país. Aquí mismo en Nuevo León tiene un contrato, si mal no recuerdo, de un poco más de 6 mil millones para proveer de equipo médico o de medicamentos. Al sector salud, 5 mil millones en Michoacán, en el Estado de México creo que 4 mil 800, por todo el país. En Chiapas llegaron a tener en la anterior administración, esto ya se les terminó. Y ahora pues están tratando a la desesperada, pensando que ese México todavía es posible que subsista. Ese México ya se fue, y ellos ya no tendrán seguramente cabida. Ahora las decisiones, ahora no se hacen negocios. Con la salud de los mexicanos ahora lo que se está haciendo es construyendo y fortaleciendo un sistema de salud público universal, que es el sistema Indian Star, para que se cumpla finalmente ese sueño, de que un mexicano pueda ir a recibir la atención médica al lugar que él quiera y que reciba la atención y los medicamentos que sean necesarios. Ahí, amigas y amigos, la respuesta, digamos, la tranquila, ¿no? La respuesta por parte de Adán Augusto, en donde pues señala específicamente este grupo de personas que perdieron el poder y que ahora utilizando el cuarto poder, es decir, la prensa o los medios de comunicación quisieron hacer y montar su negocio para así, señoras y señores, tratar de recuperar el principal poder o más bien el poder legal dentro de nuestro país, que es la presidencia de la república. O los gobiernos, digámoslo así. Señoras y señores, segunda respuesta de Adán Augusto, y le repito, aquí pone respuesta directa hacia Latinus, y aquí sabía muy bien Adán Augusto que estaba Latinus, porque mire, ahí está el mismísimo micrófono, este rosita que se ve por acá abajo, el mismísimo micrófono de Latinus, ahí está presente, Adán Augusto les manda un mensajito, así, vamos a ver. Es mi hermana, sé de su honorabilidad, y en ese sentido, pues tiene toda nuestra confianza, nuestro reconocimiento. La trayectoria de Rosalinda no es de ahora, ha sido doble senadora local, ha sido diputada federal, ha sido senadora de la república, ahora es un alta funcionario del gobierno de la república, quizás, y si algo le ha distendido es su honorabilidad. Es más, les voy a recordar algo, Roberto Madrazo es de los socios de Latinus, Rosalinda fue la primera diputada federal que en Tabasco le ganó una elección a Roberto Madrazo. Contra todo el dinero de Madrazo se impuso la sensatez, la honorabilidad en contra del candidato. No, no los conozco, no los conozco, pero repito, si alguien tiene indicios de alguna irregularidad que presente las denuncias, yo soy uno de los creyentes de que la vida pública cada día tiene que ser más rápida. Ahí lo señalado por Adán Augusto, directamente el mensaje hacia Latinus. Directamente el mensaje en micrófono presente y reporteros presentes de Latinus. Dice, Roberto Madrazo, repito, si alguien tiene indicios de una irregularidad, adelante, presenten las denuncias. Eso fue lo que le comentó el propio Adán Augusto. Y ojo, señoras y señores, fíjense, otro de los medios de comunicación que ha atacado a Adán Augusto y que ahora ya andan muy arrepentidos y ahora ya está un cafecito, se quieren tomar con él para platicar, es Televisa. Señoras y señores, como Adán Augusto les quitó un dineral cuando era secretario de gobierno y como ahora tampoco les quiso dar ni un solo peso para este tema de la campaña, pues los de Televisa lo tenían vetado y no lo querían cubrir. Y dice, Adán Augusto, pues yo no los necesito, de todos modos, ¿no? Y ahora resulta que hasta quieren tomarse un cafecito con él. Ahí le va, ahí le va el video. Transformación de la vida pública nacional. Y entonces, ahora sí me mandaron los de Televisa. Me fue a ver un amigo el otro día en pasareto. Y me dice, oye, vengo de emisario. Y le digo, emisario, ¿de quién? Si yo no le dejo a ningún banco, ni a Coppel, ni a Electra, ni a nada más. Y me dice, no, dice, hermano, vengo de emisario, de los señores de Televisa, de los dueños de Televisa. Y le digo, ¿y qué quieren esos? Me dice, pues que quieren encontrarse contigo, que te invitan a un café en sus oficinas. Y ya con eso se arregla y ya vas a salir nuevamente en el canal de las estrellas. Le digo, no, primo hermano, si yo soy alérgico al café. Pero el café con ellos, con Televisa, con ustedes, como todo el café del mundo. Pero con ellos, nada. Le digo, mira, no me interesan, no me interesan. Nada más si te lo digo, no nos van a doblar. Nunca me van a ver a mí en las pantallas de Televisa dando una entrevista en un reportaje especial. No, es más, nunca iría a sus oficinas. Porque si voy, es capaz que me roban hasta el santo niño de Atocha, que siempre traigo. Bueno, ahí lo he comentado por Adán Augusto López al respecto de estas dos televisoras que le han atacado. Señoras y señores, su opinión es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba y también cuando comparte el video. Yo me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Ruyalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!